Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Del otro lado de la línea. Cristian, ¿cómo te va? Buen día, bienvenido a Signos. Hola, José. Bien, bien, bien. Buen día, buen día. Bueno, ahí yo vivo a una cuadripico de Galme Pesquera y todos los vecinos dicen qué avance que tiene, ¿no? Entonces estamos hablando de, se había hablado de un tiempo de obra, pero creo que se está haciendo más rápido el tiempo que se va avanzando o por ahí la primer parte se va a ver mucho más y las otras van a ser un poco más lentas. Comentanos un poquito cómo va la obra y en qué porcentaje de obra está de demolición. Sí, sí, tal cual. ¿Tenemos un avance rápido o no? Te tengo, me parecía que... Andamos con problemas en las comunicaciones, me parece, ¿no? Sí, anda. ¿Será Movistar? Cristian, ¿te tengo o no te tengo? A ver, sí. Sé que tuvimos un problemita. ¿Vos me escuchás bien ahí? Hola, hola. Yo te escucho perfecto. Sí, se te encortó porque largaste con el avance de obra y ahí se encortó la comunicación. No sé qué pasó. ¿Ahí me escuchás bien? 5 barra 5 ahora, Cristian. Sí. Decí, me decías el avance de obra. Sí, mirá, te comentaba que no. El tema, sí, nos sorprendió hasta nosotros el tema del avance. Por una cuestión de esto que te comentaba del tema del PAD, de haber separado la planta del PAD, hizo que la empresa pudiese meter en la obra de la Galme. Tenía previsto una sola retro trabajando y hoy tenemos tres trabajando. Dos palas, dos camiones, una batea. Entonces el avance fue mucho más rápido de que creíamos nosotros y de lo que creía la empresa misma por este inconveniente que surgió con el tema del Paratel, de la planta del PAD. Claro. Estamos trabajando, nosotros no, la empresa está trabajando. Hoy por la tarde ya va a quedar demolido el 100% de la tercera etapa. Hoy al día de la fecha tenemos un 100% de demolición de la etapa 1, un 100% de la etapa 2 y hoy creemos que vamos a tener un 100% de la etapa 3. Ah, mirá. Nos quedaría la etapa 4, que la etapa 4 es la torre, que si hoy la empresa lo hubiera terminado hoy con el 100% de la etapa 3, mañana ya viene dicha con la etapa 4 la demolición de la torre. Más allá de esto que te estoy diciendo, te hablo del 100%, hoy en tareas generales estamos en un 50-60% de obra. De obra. Porque si bien, claro, se demolió casi la totalidad, lo que quedan son los escombros que hay que hacer la distribución de los escombros. Pero la torre creemos que nos va a llevar más o menos 20 días, o sea, le va a llevar 20 días a la empresa porque la primer parte, hasta la mitad de la torre va a ser toda manual, por la proximidad de la torre a los vecinos y por la altura que tiene la torre misma. Así que creemos que entre 15 y 20 días va a llevar la demolición de la torre. Pero estamos hablando que de acá a un mes podría estar terminada ya la obra. Claro, calculamos que a fin de mes se estaría terminando con toda la demolición. Y después quedaría todo el tema de acarreo y retiro de escombros, que calculamos 15 o 20 días más. Así que suponemos que para mediados de junio, si Dios quiere, ya va a estar toda la tarea realizada. Acá me dice, ¿cómo se llama la empresa? Porque no le veo ningún nombre a las máquinas y a los camiones. La empresa es Transportes NQN, en el cartel de obra están todos los datos de la O, la empresa, quién hace la fiscalización de la obra. Claro, sí, 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 claro. Exactamente. Sí, son todos, es toda una empresa privada y recordemos que el municipio no ha puesto dinero en efectivo en esto, ¿no? Sí, un bien, como fue un terreno, ¿no? Exactamente, es un convenio bilateral entre una obra que se ejecuta y un bien para la empresa, que la empresa va a cobrar ese bien en el momento que haga la finalización de la obra. Si la empresa no termina con la obra, no cobra el bien, digamos. Exactamente. Pero bueno, como va la obra, va bien, va en los tiempos, mucho más avanzado, y como decimos, ¿no? Qué importante todo esto. ¿Y los escombros, a dónde van a ir, Cristian? Mirá, estamos trabajando, había varios puntos de finalización de los escombros. Bueno, hoy estamos trabajando con un permiso que hace el área de medio ambiente para trabajarlo en el sector pegada a la Galme, entre la Galme y la pesquera Río Salado, que es un sector donde el mar se estuvo comiendo lo que es la costa, ¿no? Para hacerlo... ¿Cómo? Para hacer resguardo, para que el agua no pase. Claro, porque en épocas ahora, sobre todo en estos días que tuvimos mareas extraordinarias, se nos está metiendo y nos está llegando el agua hasta la calle. Entonces estamos con un permiso que les dio el área de medio ambiente, estamos haciendo relleno sobre parte de la costa para contención, se va a trabajar con escombros y después una capa de tierra para consolidar el tema de las escombros y para que no se desgarramos sobre la marea, sobre todo. Exactamente, tal cual, ¿sí? Tal cual, realmente... Y bueno, ¿y aquí se varían todos los escombros o sería una parte nada más eso? No, 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 la idea es que en el convenio está afirmado que es todos los escombros y el sector tiene que quedar listo para el fin que después desde la Secretaría de Planificación le den al lugar. Claro, en lo que sería, lo digo, ahí la parte que es costera, ahí se vería una parte de escombros, porque son mucha cantidad de escombros. Claro, sí, 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 es mucha. O sea, la idea es hacer la contención en ese sector y al resto tenemos la escombrera municipal para tirar escombros y tenemos algunos sectores de la ciudad donde necesitamos hacer relleno. Claro, sí, sí, sí. Así que son tres puntos que tenemos delimitados como para hacer la disposición final de los escombros. Pasando la abuela Juana, también ingresa el agua a la calle, ahí no van a hacer absolutamente nada, ahí claro, en ese sector de... Pasando la abuela Juana. Casi por el Tiro y Goyen, ¿sí? En el sector donde está la... Antes de llegar a donde se cargan los camiones de agua, ahí creo que es toda esa parte, ¿sí? Ah, sí, 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 ahí ahora me ubiqué, es para el otro lado. Ahí teníamos pensado nosotros hacer un... Que de hecho estuvimos trabajando en su momento cuando tuvimos mareas extraordinarias y nos ingresaba el agua por el acuaducto pluvial que hay. Y cuando rebalsa la planta de agua, también drena por el mismo lugar. Sí, ahí tenemos a Estado, ya enviado al área de coordinación, el proyecto para la construcción de un desagüe pluvial que ayude tanto para la salida de agua, de lluvia de la ciudad y que no... La misma pluvial que no nos afecte una vez que tenemos mareas extraordinarias o subida de marea. Exacto, realmente, este... Porque cada vez crece mucho más la marea, cada vez más grande la marea viene, ¿no? ¿Sí? Esto también es un avance que se va a tener tiempo a tiempo, este... De el mar hacia la costa, ¿no, Cristian? Tal cual, tal cual. Todos estos temas que tienen que ver con los desagües pluviales, como lo hicimos con los manzanos allá en las grutas, los coordinamos con el... Con el servicio de aguas de Negrina, que siempre nos da una mano con respecto a los tamaños que tenemos que hacer los desagües pluviales o los desagües superficiales para no hacer una inversión que después no sirva. ¿Algún avance más en el tema de las terminales de Omnibus, Cristian? Porque la última vez... Mira, recién estuvimos reunidos con el privado. Mañana va a estar firmando el intendente municipal con la empresa Oriente Construcción en la rescisión del contrato para poder avanzar con el privado, que tiene la intención de continuar con la terminal. Hoy te comentaba que estuvimos reunidos, pero sin la firma de la rescisión del contrato no podemos avanzar. Así que... ¿Y qué va a pasar con el dinero que el municipio había puesto en certificaciones que no habían llegado de nación? ¿Cómo, cómo? Perdón. ¿Te acordás que la última vez me dijiste que había un dinero que el municipio quería recuperar que lo había puesto en certificaciones y que no había llegado de nación esto? Y que no creemos que llegue tampoco. No recuerdo exactamente el número, pero son alrededor de 45 millones que hizo una... La inversión la hizo el municipio para que no se detenga la obra. Claro. Y son certificados que está el área de Hacienda, está negociando con el área de nación para el reconocimiento de la misma. Preguntarle qué van a hacer con el anfiteatro, que siempre está igual y cada vez peor. ¿Sí? Mensajito que va llegando esto. Al anfiteatro creo que lo hemos hablado en su momento. La idea es, teníamos en su momento dos propuestas privadas que no avanzaron. Lo que vamos a hacer para que no esté en las condiciones en las que está hoy, hacer una inversión para por lo menos ponerla en condiciones, en mejores condiciones en las que está, hasta tanto podamos avanzar con alguna propuesta privada. Cristian, hay algo más que obviamente me quieras comentar que están trabajando, si no obviamente te libero porque sé que tenés varias reuniones hoy, no estás entendiendo. Mirá, con respecto a lo que es obra pública, la verdad que estamos muy contentos porque se viene trabajando en un contexto nacional en donde no tenemos ingreso de obra pública con el esfuerzo de la propia municipalidad. Se están trabajando en los cordones cunetas, en cordones cunetas, tanto en San Antonio como en las grutas, en temas que tienen que ver con bacheo, tanto en San Antonio como en las grutas, todo financiamiento municipal, lo que nos permite poder continuar con la obra pública desde el municipio. Y bueno, la semana pasada tuvimos una reunión con los vecinos de Estación Oeste por la continuidad de la obra de gas de Cuatro Manzanas, así que proveniente de un convenio que se firmó con provincias y que la verdad que lo que es obra pública, más allá de la situación en la que estamos, es muy beneficioso rescatar esto de que podemos continuar. No en la medida que quisiéramos, pero no se detuvo del todo, así que trabajando por ese lado. Exactamente. Cristian Berber, le agradezco muchísimo, como siempre, la atención que tiene para con nosotros. Y que tenga buen día, buen comienzo de semana. Bueno, José, muchas gracias. Saludos a vos y a toda la bienvenida. Ahí está Cristian Berber charlando con nosotros en la mañana de Signos Econocentos, Gracias por ver el video.